hola nail artistas bienvenidas a este año 2020 venimos super recargadas entonces te traigo este nuevo vídeo una nueva clase para que puedas aprender muchísimas cosas ya conoces el efecto camaleón vamos a hacer este diseño y quiero mostrarte todos los tipos de efectos que hay y cómo los podemos trabajar en nuestras uñas estos polvos camaleón son famosos porque cambian de color según la luz que les esté reflejando entonces los encontraremos entre cobrizos pasando a verdes entre lilas pasando azules bueno hay un sinfín de colores que nos puede dar depende de la base que utilicemos realmente siempre lo usamos sobre una base de color negra pero a veces mis clientes lo han pedido en otra tonidad tonalidad y yo lo he aplicado y queda muy bien pero para que se vea muchísimo mejor les recomiendo que lo hagan sobre base negra entonces ustedes han visto que está muy de moda utilizar estas uñas que vienen como estilo reptil pues aquí te voy a enseñar cómo vamos a trabajar este polvo para que veas este maravilloso diseño yo me decidí por la tonalidad del color café que él me va a dar como unos visos entre verdes y son como metalizados a mí me encanta muchísimo este efecto además de que se puede jugar con muchísimos más colores utilice este tono y también utilice un color nude para que me quedara algo sobrio y pues encajará un tono con este diseño que vamos a realizar iniciaremos aplicando en la uña del color negro nuestra capa de brillo y lo llevaremos a la lámpara por 30 segundos este fue por el que me decidí es de mis favoritos porque los tonos que da es precioso además para el diseño que vamos a hacer es perfecto ellos siempre vienen acompañado de un aplicador de sombras en este caso vamos a utilizar esta herramienta para poderlo aplicar entonces tomo de la capa de la tapa un poco de este producto y lo voy a empezar a adherir a la uña flotando lo suavemente aquí te muestro otra parte de lo que muchas veces nos equivocamos le hago mucha presión al aplicarlo y cuando me doy cuenta pues entonces se va soltando el pigmento y va quedando la base negra entonces esa es una de las partes en que debemos corregir a la hora de aplicarlo así pongamos más producto pero si estamos apretando muchísimo sobre la uña o haciendo mucha presión entonces lo que va a pasar es que el polvo se va a ir levantando poco a poco aquí al contrario el polvo holográfico de la aplicación de este polvo holográfico si ustedes vieron el vídeo anterior se pueden dar cuenta que aquí si vamos a utilizar sobre la yemita de nuestro dedo un poco más de producto para poderlo fijar y adherir muchísimo mejor como esto es tan volátil lo que nos va a ayudar a que se fije de una manera que no haya espacios en negro sino que toda la uña que perfectamente camuflada con el pigmento si te das cuenta aquí yo hago bastante presión con mi yemita para lograr que mi aplicación se vea homogénea así nos debe quedar toda la uña super pareja que no hayan espacios de que se vea la base de color negro sino que esté toda cubierta entonces con un pañito o una gasita humedecida con alcohol o con el limpiador que ustedes usen vamos a limpiar los restos que nos dejan la piel y obviamente la cutícula son muy importante que nos quede totalmente limpio y Gracias por ver el video. Aquí el super truco que debes saber es que debemos protegerlo con un brillo que tenga capa inhibición. ¿Por qué con este? Porque su textura es muchísimo más espesa. Entonces nos va a ayudar a protegerlo mejor y como a darle ese efecto encapsulado. Entonces no va a permitir que se vaya a pelar en las puntas ni mucho menos que se vaya a caer. Entonces te recomiendo que apliques una capa delgada primeramente y la selles en la lámpara y luego para volverlo a cubrir mejor repitas otra capa de brillo y lo lleves a curar por 30 segundos. Estoy segura que después de esto ya no se te va a volver a caer este polvo camaleón. Mire como queda, esto es mucha belleza, queda precioso. Yo creo que todas deberíamos tener siempre en nuestra mesita de trabajo muchos polvos camaleón. Como ya saben esto tiene capa de inhibición entonces la vamos a limpiar con una gasita y alcohol. Para las escamas de nuestro reptil utilizaremos este gel painting de color dorado. Iniciaremos en todo el centro de la uña haciendo polígonos, que son estos, líneas rectas que se unen a los laterales con triángulos. Entonces en todo el centro de la uña vamos a hacer una fila de ellos. Aquí voy a utilizar un pincel liner, voy haciendo los trazos lo mejor posible que puedo, no importa si uno te queda más grande o uno más pequeño. De todas formas si has visto las escamas de los reptiles no son para nada perfectas. Para que se nos haga más fácil vamos a irlo curando en la lámpara por 30 segundos. Para rellenar los laterales ya simplemente podemos hacer círculos. Ahí si ya depende de tu imaginación porque como te digo no es perfecto. Entonces lo único que necesitamos es que la uña nos quede como en secciones, dividido. Entonces si ya hicimos en el inicio del polígono pues aquí lo único que haremos son círculos. Ahora para decorar nuestro pincel liner, vamos a decorar el pincel liner, vamos a decorar el pincel liner, vamos a decorar el pincel liner. Ahora para decorar nuestro dedo índice voy a hacer una franja irregular con el esmalte de color negro. A esta le haremos el mismo proceso, aplicaremos las dos capas de color, seguidamente el brillo, lo llevaremos a la lámpara, luego vamos a aplicar el polvo camaleón de la misma forma y luego lo sellaremos también con dos capas de brillo. Ya haciendo todo este proceso así nos debe quedar. Aquí también vamos a hacer las figuras que nosotros deseemos, lo importante es llenar esa franja donde pusimos el polvo camaleón para poder seguir con el diseño que estamos realizando. Después de esto como todo lo vamos a llevar a la lámpara a curar por 30 segundos y aquí es donde ya vamos a empezar a darle forma a nuestras uñas de reptil. Vamos a empezar a darle dimensión con nuestro gel de construcción. Imagínense cómo es de versátil que hasta todo este tipo de decoraciones nos permite hacer. Yo lo amo, ustedes saben que siempre lo tengo presente para hacer cualquier tipo de decoración. Entonces aquí voy a empezar a rellenar los espacios que nos quedaron y lo vamos a hacer dándole volumen. Simplemente lo que yo hago es depósito la gotita del gel constructor y dejo que se nivele. Si se dan cuenta yo no rellené la que sigue porque de pronto si no está nivelado pues se puede correr un poquito el gel y se va a unir con esta otra perla. Y es lo que no deseo, lo que necesito es que se queden súper separadas. Entonces lo que les recomiendo es que lo hagan por partes y lo vayan llevando a la lámpara para poder estabilizarlo. Y luego poder seguir dándole dimensión a las otras. ¡Suscríbete al canal! Fíjense la forma que va dando. Además de que se ve súper chévere porque cada vez que giremos nuestra uñita o le demos un reflejo de luz el cambio de color va a ser muy notorio. Miren que voy generando también los laterales y lo voy haciendo con mucha delicadeza. Necesito es que no se unan por nada el mundo las perlas porque si no de nuestro diseño pues se va a dañar. Entonces miren también que la línea que hicimos, las decoraciones que hicimos con el color gel painting de color dorado pues es para poder resaltar muchísimo más estos tonos. Miren que es una, o sea es un espectáculo esta uña. Yo sé que les va a encantar y a sus clientas también. Repetí el proceso en el dedo índice y este es el resultado que me dio. ¡Ay amigas! No me digan que no es una belleza. Aquí aprenden o aprenden. ¿Tú llevarías estas uñas? Déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios. Con este brillo que no tiene capa inhibición vamos a sellar muy bien solamente las perlitas que hicimos con el gel. ¿Por qué razón? Como ustedes saben este deja capa inhibición entonces debemos sellarlo para que nos dé un brillo espectacular. De igual forma cuida con el brillo de no tocar la superficie de color dorado para que no se nos vaya a perder la forma que ya tenemos aquí en la uña. Y pues obvio si me conocen no íbamos a dejar este diseño así. Así que en el dedo del corazón vamos a poner unos cristales que vayan de la misma tonalidad este para que nos haga juego. Yo los voy a adherir de una manera muy fácil. Tomo un poquito de gel y lo voy a ubicar ahí en la parte de la cutícula. Mi recomendación es que no lo ubiques muy cerca de ella porque entonces por ahí es donde se puede filtrar el agua y todo eso y por eso se caen tan rápido los cristales. Te recomiendo que lo coloques un poquito más abajo y ya verás la duración que puede tener. Entonces los voy depositando aquí en la uñita y los voy organizando. Además de eso quise agregarle estas piedritas de caviar que me parecen preciosas. Si tú quisieras hacer el diseño también con otro tipo de cristales también te va a salir. Eso sí, debes tener mucha paciencia en la aplicación de cristales porque eso lleva lo suyo. Eso sí, debes tener mucha paciencia en la aplicación de cristales. Si ya están totalmente en el sitio que quieres llévalos a la lámpara a curar por 30 segundos. Ahora, hay más posibilidades de que se caiga el caviar. Entonces te recomiendo que apliques por encima de él una capita muy delgada del gel de construcción. Asimismo por alrededor de las demás cristales vamos a poner un poquito para evitar de que se vaya a enredar con la ropa o el pelo. Incluso te va a ayudar porque te van a quedar muchísimo más adheridos y no vas a tener problemas de que se te caigan. Si ves que te queda muy gruesa esa capa que pusiste, entonces con tu pincel mágico lo que puedes hacer es retirar el exceso. Para poder disimular esa franja que nos queda del gel de construcción, te recomiendo que apliques de nuevo el brillo. Y lo puedes hacer muy cerquita a los cristales. No es necesario que lo apliques encima de ellos para que no pierdan su brillo. Y ahora sí, este fue el resultado final. ¿Qué tal te parecen? Cuéntame si te gustan, que no te gustan. Espero te sirva muchísimo y además de que puedas aprender algo nuevo siempre en nuestras clases. Nos vemos para una próxima, los quiero. Besos, chao. Y recuerda, atrévete a crear.